Y lo otro que se busca, se apruebe, es el que podamos concentrar los fondos de los fideicomisos en la Secretaría de Hacienda. Porque todos manejan presupuesto, se crearon muchísimos fideicomisos, así como se crearon muchas instituciones, organismos independientes. Fue un abuso, pero consideramos que fue un exceso crear tantos organismos autónomos, independientes, para todo. Ayer se pensó que o no tenía información suficiente, o estaba yo simulando, cuando dije que no sabía de la función de lo que hacía un organismo, supuestamente, para combatir la discriminación. Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo, a todos los mexicanos, ¿sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta. Por cierto, ¿cómo se llama? Conapret. 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 Pero todos estos organismos consumen presupuesto. Todos. Tienen recursos, no los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos. Se crearon muchos de ellos para simular que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción, para todos organismos. Entonces, uno también puede preguntarse, ¿y para qué las secretarías? Pero se multiplicaron, surgieron como hongos después de la lluvia. Porque era la manera también de cooptar, vamos a hablar con claridad, comprar conciencias, comprar voluntades. Se fueron creando todos estos organismos para darle trabajo, para darle empleo a los allegados. Sí, necesitamos hacer estas reformas en el caso de los fideicomisos y ojalá que podamos achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos. ¿Para qué? Sí, y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo.